Hola a todos y bienvenidos a la boda de Fran y Sonia. Me llamo Edu y me he concedido el título como primo favorito de la novia. Os preguntaréis, ¿en base a qué? Pues porque sí, porque el otro día me llamó Sonia y me dijo que si no venía a su boda es como si faltara su madre. Supongo que os diría a todos lo mismo, pero a mí me ha llegado el juez. Jamás he olvidado el día que Sonia me llamó para decirme que se casaba. Recuerdo perfectamente que era un martes a las 6 de la tarde o un miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, no sé. Lo que sí recuerdo es que estaba sentado y me dijo que quería que dices unas palabras el día de su boda. Estaba sentado y cuando colgué el teléfono me levanté raud y veloz para apuntar las ideas que tenía para este discurso. Creo que es la tercera vez en mi vida que me he levantado tan rápido. La segunda fue aquella vez que fui al baño de noche con la blusa apagada y al sentarme en la taza me di cuenta que las tapas estaban levantadas. ¿A qué es que me levanté? Y no sé si os ha pasado. Y la primera fue la primera vez que fui sentada al baño, pero las tapas estaban bajadas. Por eso es que los huevos se chocan contra las tapas. Es una sensación muy extraña. Mi amigo Javier ha pasado y se va a ver lo que le hago. Para que no conozca mucho a Sonia, os la voy a describir en las solo cuatro palabras. Previsora, cauta, despistada y la cuarta que va a su puta bola y hace lo que le sale en el coto cuando la consejas a la boca. Previsora, porque de pequeña siempre pedía a los reyes magos grandes cantidades de cosas útiles, como pilas, gomas, chicles, en concreto tienen chicles. Cauta, porque nunca preguntó por la preferencia a los reyes magos, te miento que no le trajeran nada. Creo que se enteró cuando conoció a Fran. Despistada, porque una vez su familia se fue a la playa con unos amigos y al llegar se dio cuenta que no estaba. Entonces volvieron a casa y ahí estaba ella tranquilamente, tremendo la tensión sin percatarse de que su familia la había abandonado. Y la cuarta que va a su puta bola, porque la boda de su hermana la noté un poquito rara. Le acerqué y le pregunté a ver qué le pasaba. Ella me confesó que no le gustaba mucho salir de las fotos, porque siempre salía con la boca abierta. Entonces yo le recomendé que tenía que decir con kichu, con kichu. Así que cuando tenía el morrito no había problema. Ella se alegra y me dijo, gracias, por eso es mi primo favorito. Entonces, ¿qué pasa ya? Con kichu, con kichu. Entonces viene el fotógrafo y dijo, foto, tres, dos, uno. La prima se puso la pieza y dijo, mermelada. Pues eso, que vas a tu puta bola. Prima eres autentía. Sabes que tú y yo tenemos una conexión muy especial. Y encima compartimos dos secretos. El primero, que somos los primos guapos, nadie más lo sabía. Y el segundo es que yo conozco a la primera persona que te dio a beber alcohol. Pero soy de buena mano que está muy orgullosa, pero aprendí a Sonia que se guarda un secreto y no les voy a decir quién soy. Fran, te toca a ti. Conocí a Fran hace unos añitos cuando vinieron al País Vasco a pasar unos días. La verdad es que tengo un muy buen recuerdo de vuestro viaje. Bueno, y de la factura de la huelga, porque en casa de la tía dijiste que estaba el calentador roto y se venía a duchar a casa. Allí conoció Fran el mando termostático de la ducha. Pero eso es para otro discurso y otros nos van a poder contar en las formas de plaza. Pudimos estar mucho tiempo juntos y básicamente me di cuenta que era una persona normal, agradable y encima se le veía feliz. Y encima me di cuenta que era un tiempo ilustrado porque sabía varios idiomas. Sabía castellano, sabía gallego, portugués y el inglés del cole. Y os juro que llevando tres días en el País Vasco le escuché decir perfectamente una frase en euskera. Fue esta. ¡Hostia, es tu sueño de otra chuleta, o sea, no! ¡Vai, vai, Aranche Bertan! Entonces me vino la idea y le dice, oye Fran, ¿tú sabiendo tantos idiomas a lo largo del día en qué piensas? Y me dice, yo, en follar como todo el mundo. La verdad es que se les ve una pareja muy feliz. Tendrán sus cosillas como todos, pero bueno. Pero déjame Fran adivinar la primera noche que dormiste en el sofá. ¿Os acordáis que Fran salió en la tele en un programa que entrevistaban a los estibadores? Pues había una reportera que entrevistó dos o tres de ellos, incluida a Fran. Y recuerdo perfectamente que la reportera mirando a la cámara dijo, son todos muy majos, pero lo que mejor me ha caído ha sido Fran. No sé si será por su edad. ¿What? No es lista ni nada, nos ha jodido. En ese momento Sonia adivinó fulminantemente a Fran. Aunque prima decir que yo no tuve la culpa, porque yo estaba viendo cómo Fran con ese monosuono se estaba manejando esa cargada detrás, moviendo las palancas con suaves bañiles y a mí me estaba metiendo un suelo frío que pa' qué. Creo que es el primer hombre que ha hecho dudas de mi heterosexualidad. Así que Sonia dijo, ¿qué hiciste? Y Fran le respondió con un ojo de poder asustado. ¡Yo no hice nada! Entonces Sonia bajó la mirada y se puso en posición de vieja de pueblo. Entrelazaba los dedos, llamó, balancearse delante para atrás y empezó. Para nuestro resto de los cielos, yo no voy a cajar con tu vientre, o sangre en el cielo, Dios te salve a María, o Dios te salve al Señor. ¿Qué dices? Tú no te diste, Misa. No me cambies de tema, Fran. Lo que sí sé es que debe de todo hombre tener a Dios y acatar sus mandamientos. Iglesias es doce, trece. Ya, pero si mis ojos me pervierten, arráncame los preferidos de un mutilado a que todo mi cuerpo sea arrojado en el infierno. San Mateo V, 29-30. Hubo un silencio, el mismo que me fue a mi hijo. A sofá, ¿no? Desde mi primer discurso en la boda de Marta, os lo dos por aquí arriba se deberíais echar un vistazo, el grupo de primos ha cambiado mucho. La prima María ya no manda a casa y fotos repetidas de sus hijos. La prima Inoan no ha vuelto a comer langostinos. Y la prima Sonia nos ha vuelto a acercar a una ración de burupiño. O sea, hasta el primo Jaime perecita. Eso sí, aunque sea dos semanas más tarde. Y el primo Alberto... Alberto... Buenos días. Es el único que su orgullo no le deja resistirse a pedir un par de cañitas gratis. El grupo ha cambiado mucho, pero yo he aprendido mucho gracias a los primos. Gracias a la prima Inoan he aprendido lo que es baricocele. Yo al principio pensaba que la baricera no descrita con el puto correcto. Pues no. Baricocele, para que no lo sepa, es una dilatación de las penas que transportan sangre de sus escenadas situadas generalmente en el cordón espermático o en el escroto. Al que no haya entendido, morirán en las pelotas. Gracias al primo Javi, he aprendido que no siempre se puede confiar en tu primo del alma. Aquel con el que se compartía todo desde pequeño. Bueno, todo menos las chicas, por ejemplo, le preferían a él. Aunque había que preguntarse a la de mayor, porque yo creo que le ha gustado simpático. Y es que después de tres largos años dando la corona con tu canal de YouTube, te das cuenta que no estaba suscrito. Gracias al primo Alberto, he aprendido y en general todos los del grupo hemos aprendido a corregir nuestra automacía. Porque le dio un día por corregirnos a todos. Cada vez que alguien ponía algo, ahí estaba en el lavasecho como el de una envidiendo para poder corregir. Yo me ponía nervioso y todo. Fijaos, un día me puse una foto de un toro a una valla y a mí me dio por escribir. Uy, vaya, vaya, hasta la asta de toro sobresale. Gracias a la prima Marta he aprendido cómo se empieza la canción del Saturday Night. Ya sabéis, la de Didi Arara... Pues no, todo el puto había pensado que decía Didi Arara y es Didi Nananá. Y es que he sacado la teoría desde entonces. Que no hay dos personas en este mundo que sepan decir igual el empiece. Y esto lo he comprobado, porque lo que le pregunté a la mujer. Oye, ¿cómo dices tú, Susi? Dice yo, Didi Arara. ¿Didi Arara? Entonces preguntan el trabajo y uno decía, Didi Arara, otro Trili Arara, Pili Ganara. Ah, Marta, gracias. Porque ya no habéis oído cantar, ¿no? Yo desde aquí, Marta, te quiero decir de tu corazón que tienes todo mi apoyo. Porque tranquilamente podrías haber sido cantante. Eso sí, no fuera por la voz. Bueno, me diga, además lo suyo. Yo tranquilamente podría haber sido actor porno, pero desgraciadamente no tengo una gran voz tampoco. Ahora toca por ese serio. Los que me conocéis sabéis cómo le pasó últimamente porque casi se nos va una prima. Y desde aquí, pues quiero mandarle todo mi apoyo y darle un beso a Marta. Sabemos que la segunda dosis de la vacuna casi te lleva por delante. Porque nos mandó un audio tal cual. Llevo toda la noche a una hora en el estómago. Me dio en el hombro, se me subió al cuello. Y tengo un poco de febrícula. ¡36,3! ¡Uh! ¡36,3! Haber llamado a los gómenes para capar en ese juego. Gracias a Jaime he aprendido porque a los casados nos gusta cada vez más la Navidad. Ya sabéis por qué pasa menudo. El otro día me llama y le dice, joder, ¿qué razón tenías? Y yo, es lo que hay. Y al otro día por lo menos leí que por lo menos la masturbación produce una mejora en nuestro léxico. Y yo ahí me salta. ¿Qué me narras? Me he quedado absorto ante tal afirmación carente del arquecino. Me aglubila tu locuacidad ante tal efíble etnominia capaz de crecer en un subterfoccio de banalidades. Ranga, vuelvo que menos de bello aprendes un nuevo idioma. El castellano antiguo. Bueno, ya terminando, quiero decir que me ha dado un montón de estar este día con vosotros. Y que, bueno, tranquilo que lo tienes fácil. Porque soña como mujer, no sé cómo será, pero como prima te puedo decir que lo he clavado. Soña a decirte que si volvieran a hacer, te elegiría una mil veces como prima pequeña y que te quiero mucho. Pero no te quiero con la bonita pequeña. Te quiero permelada. Ya sabéis. Yo generalmente no sé expresar mis sentimientos y os prometo que a partir de ahora lo voy a hacer. Voy a dejar de meterme con los primos y a dejar de ser tan rencoroso. Así que, Susana, cariño estás muy guapa. Nina, te quiero, no cambies nunca. Jaime y Marta, perdón por haberme metido en tu infancia con vosotros. Tíos, padres, os quiero. Primo Javi, a ti no me lo que te suscribiste. Y por último, un par de consejos a los novios para que tengan un matrimonio más duradero. Sonia, repasa al padre nuestro y no esperes tanto la Navidad. Fran, recuerda, siempre tienes la última palabra. Si, cariño, sí, lo que tú digas. Es india, sonia, trae la razón, sal corriendo. Huye y no vives atrás. ¡Viva los novios! ¡Viva!